Este personaje, Toland Es el más importante en Destiny Uno de los más importantes Top 3 personajes importantes De los que no hemos sabido nada Mucho tiempo, la verdad O sea, Destiny 1 Bueno, es que desde Destiny 1 Sigue siendo lore Llevamos 7 años con el Toland Siendo el lore Lo hemos visto en su aparición ¿Vale? Con... En los personajes En los renegados ¿Vale? Y también en Shadowkeep Cuando podemos comunicarnos Con él Pero sigue siendo uno De los personajes más misteriosos Y a su vez importantes Del universo de Destiny Era uno de los que más Estaba interesado En estudiar la oscuridad Por no decir el que más Realmente Yo se podría decir incluso Que su vida, al menos física Por continuar con sus estudios Y me parece una de las personas Más importantes Que probablemente veamos pronto Quiero decir Con el impacto que está teniendo La oscuridad En Destiny Durante los últimos años Y con la reina bruja ¿Vale? Y siempre hay un vídeo exclusivo Pero al mismo tiempo Pues nadie se pierde nada Simplemente es un detalle Para quienes apoyan Así que Un pequeño momento Para apreciar a todos estos Cunyuntos del canal Que estoy diciendo de fondo En pantalla ¿Vale? Todos sois unos cracks Gracias a vosotros por pasados Por el vídeo también Y ahora sí Vamos a empezar con él Toland el fragmentado Era un hechicero caminante Del vacío Que estudió el lore De la oscuridad Y la colmena Lo que lo llevó A ser considerado loco Y exiliado De la última ciudad Junto con su espectro Era un experto En arcanos De la colmena Prohibidos Por esa razón Fue reclutado Por la hechicera práctica Eriana III Para ser parte De la escuadra De los seis guardianes Que se adentraron En la boca del infierno En busca de Crota Teniendo en cuenta Que solo Eris Regresó con vida Se asumió Que estaba muerto Aunque a diferencia De los otros miembros De la escuadra Nadie más Vio su destino Después del regreso De Eris a la ciudad Y el comienzo De su cooperación Con el guardián Se descubrieron Mensajes Supuestamente escritos Por Toland Que indicaban Que aún sobrevivía De algún modo En el reino ascendente Trató de comunicarse Con el guardián Por medios desconocidos Ya que estaba Tomando Una alegría desgradada Al hablar de nuevo Con pequeñas cabezas Con forma humana Tal y como lo describió También se cree Que es el creador De Bad Juju Un fusil de pulsos Exótico Cubierto con los huesos De una criatura desconocida Bueno a día de hoy Sabemos que se trata De una hamkara Además Se dice que Toland Dejó atrás Precio sombrío Un legendario fusil automático Que probablemente Habéis estado farmeando Esta semana Si se trata De ese fusil automático No estoy seguro De si fue creado Por Toland Creo que si O como mínimo Le perteneció a él Luego Junto con Eris Y el guardián También Forjamos Porta muerte El lanzacohetes Exótico Que reutiliza La canción De la muerte Que está capturada Dentro del arma Pero nos estamos Adelantando mucho A los acontecimientos Así que Vamos a explicar La historia de Toland Paso a paso Como tiene que ser Muchos de los descubrimientos De Toland Sobrevivieron a través De fragmentos De su diario Y los recuerdos De espectros muertos De ese modo Sabemos muchas De las cosas Que sabemos sobre él Eris Morn Se quedó con Una copia completa Del diario Y sus estudios Por lo que sabemos Lo llevaron a concluir Que la oscuridad Era el punto final Evolutivo del universo Y que su campaña De destrucción Fue para asegurar Que nada Pudiera levantarse Para desafiarlo También tenía Una fascinación Por los rituales De la colmena En particular El canto De la muerte De Irjut Entonces Años después Del exilio De Toland De que lo echaran De la torre Y de la última ciudad Por sus investigaciones Y después Del gran desastre El hechicero Toland Recibió una visita De Eriana III Y Eris Morn Quienes buscaban Una manera De destruir Al principio De la colmena Crota Toland Les reveló Que Crota Podía ser asesinado Si entraban Al reino ascendente Y lo mataban Dentro De su sala Del trono Después de derrotar A sus campeonas Toland También les advirtió De los muchos peligros Que enfrentarían Y les habló De la misteriosa canción Cantada por las cantoras De la muerte Una canción Que deseaba entender Toland Decidió entonces Unirse a ellos En su búsqueda Para acabar con Crota Con el fin De aprender más Sobre la colmena Y en particular De esa canción Y entonces Reclutaron a otros Tres guardianes Para su misión Al titán Bel Tarlow Y a los cazadores Sai Mota Y Omar Y Omar Mientras Se preparaban Para su misión Toland Le transmitió A Eris Lo que sabía Del Lord De la colmena Incluido Su conocimiento Sobre los Ogros Llamados Poder de Crota Que se desatarían Cuando la voluntad De Crota Fuera desafiada Eris Cuestionó Cómo había Obtenido Ese conocimiento Y Toland Afirmó Haberlo aprendido De la misma Oscuridad Lo cual Es muy Sospechoso Porque Realmente Describe Exactamente Cómo funciona La incursión En el último Encuentro En el que Aparecen esos Ogros Después de Terminar Con el sol Y tal Y bueno Es realmente Interesante Los conocimientos Que llegó A obtener Toland Porque seguimos Sin saber Del todo Cómo llegó A saber Tanto Os he hecho Un vídeo Explicando La historia Completa De la escuadra De Eris Morn Y cada Uno De sus Miembros Lo que Ocurrió El día Que Se adentraron En la boca Del infierno Y la incursión Y os lo Recomiendo Mucho Si queréis Saber Más Sobre Ellos Continuando Con Toland Su fascinación Lo llevó A intentar Identificarse Como un amigo De Irjute La cantora De la muerte Y aunque La canción De la cantora De la muerte Destruyó Su cuerpo De algún Modo Lo redefinió Y permitió Que su consciencia Sobreviviera En el reino Ascendente Como un alma Ascendente Lo cual es Interesante Es decir Se identificó Como amigo O lo intentó Así que No sé si Eso Junto con el hecho De que sobrevivió De ese modo En el reino Ascendente Significa que De algún modo Irjute O No digo que fuese Su amigo Vale Que lo aceptase Como amigo Pero quizás Hizo algo Por él Vale Quizás Toland Lo que quería Era simplemente Conocimientos Irjute Le permitió Obtenerlos De este modo Quien sabe Lo que ocurrió Ahí realmente Entre esos dos Lo que sabemos Es que Irjute Fue esa transición De Toland Del mundo físico A ese plan Ascendente En el que se encuentra Ahora Hablemos del viaje De Toland Al reino Ascendente Toland Observó El progreso Del guardián En su guerra Contra Oryx Bueno Nuestra guerra Contra Oryx Durante El rey De los poseídos Nos ayudó Indirectamente A través De sus mensajes Vale Con lo que Íbamos sabiendo Sobre él Pero Considerando Nuestras victorias Simplemente Como una extensión De la lógica De la espada Vale Por aquel entonces Al menos Toland Lo veía todo Como La lógica De la espada La apoyaba muchísimo Probablemente Después de tantos años Atrapados ahí Atrapado ahí Y estudiando la colmena Y la lógica De la espada Pues terminó Apoyándola Vale Terminó pues Apoyando la lógica De la espada Sin embargo Toland Se enfureció Se cabreó mucho Cuando el guardián Derrotó a Oryx Y nos negamos A tomar el título Como el nuevo Rey de los poseídos Vale Es posible que La razón por la que Toland Se molestó tanto Fue porque Él mismo Se convirtió En un firme creyente De la lógica De la espada Como os digo Y la naturaleza Del más fuerte Ahora Con los guardianes Habiendo liberado Su luz Pero sin tomarla Dejamos El trono De Oryx vacante Y Era obvio Que Toland Sintió que Desperdiciamos La oportunidad De tomar el lugar De Oryx Y aún más El hecho De que La lógica De la espada Había fallado Y estaba Rota De algún modo Eso A su vez Dejó en balde Las creencias Profundamente Arraigadas De Toland Y todos Sus años De estudio De la colmena Al menos Respecto A la lógica De la espada Es probable Que Toland Cambiase Bastante Desde aquel Momento Quizás Vio a la colmena De otro modo Pero estoy Bastante seguro De que eso Fue muy importante Para todo Ahora La voz de Toland También se puede Escuchar En Destiny 2 Durante la misión De la subclase Caminante del vacío Vale Esta que no la podéis Escuchar De hecho Es de 2017 Y bueno Durante esta misión Nos cuenta Algunos de sus Descubrimientos Sobre la colmena Y la oscuridad Son realmente interesantes Nos explica Cómo entró En el reino ascendente Y de hecho Os voy a dejar Con esos diálogos Ahora para que los Escuchéis por vosotros Mismos No son tan largos Y continuamos Con su historia ¿No te encanta Esta atmósfera? Eh ¿Ves eso? Allí La luz Es el doble filo De la daga Todo lo que vive Muere Ahora Vuelo entre Soles verde y negro Vuelos por el laberinto Más allá del dios Estrella de Crota Este es el otro mundo El mar de los aullidos Donde los universos De la gran colmena Supuran con eterno esplendor Yo me muevo entre ellos Trazo el mapa De sus formas Y sus conexiones Quiero aparecer en la torre Y burlarme de ellos Nunca duermo Bailo en la luz Y en la sombra Nunca duermo Nunca muero Nunca moriré Quiero preguntarles Quiero preguntarles Si vuestras leyes Os trajeron hasta aquí A este lugar Inmundo ¿De qué os han servido? Queda mucho que hacer Grito hacia las profundidades Osiris Osiris Imploro Osiris Osiris ¿Me oyes? El viajero surgió del vacío Que rodea todas las cosas Por eso Sabemos que el vacío Está lleno de poder Y nos adentramos en él Sin temor Los ignorantes Dirán Que tus habilidades Son profanas Te compararán Con las abominables Magas De la colmena Como os digo Son realmente interesantes Y creo que ya Hablan por sí solos Teorizar Sobre Toland Es algo que la verdad No me hace mucha gracia Y mira que hemos teorizado Sobre muchas cosas Pero sigue siendo Uno de los personajes Más misteriosos De Destiny Junto con Sabathun También De hecho Sabathun Estás revelando Más que ella Por así decirlo Estamos aprendiendo Más sobre ella Que lo que sabemos Sobre Toland Así que sí Es realmente misterioso Ahora Vamos a hablar De las apariciones De Toland En las profundidades De la ciudad onírica Y es que Durante los renegados Toland todavía Viajaba a través Del plano ascendente Entre los mundos trono También Se nos reveló Que creó Un pequeño mundo Para sí mismo Después de matar A Oryx Toland Mantuvo su encuentro Mantuvo un encuentro Con Mara Sof En su viaje A Eleusinia Entonces Fue cuando Toland Interrogó A Mara Sof Y le hizo Una serie De preguntas Y entonces Mara De algún modo Es como que Lo expulsó Temporalmente A Toland De su propio reino Y Mara Lo utilizó Como un punto De descanso Para su propio viaje A través del plano Ascendente Así que bueno Tuvo ese encontronazo Con Mara Durante los renegados También Vemos a Toland Aparecer en la forma De una bola de luz Flotante En el reino ascendente Dentro de Ciudad onírica Si nos encontramos Con él Y nos acercamos A hacer A aceptar Regañadientes Llevarnos fuera Del reino Para que podamos Continuar con nuestro camino Eso hablando De la primera vez Que vamos a Ciudad onírica Ahora Toland También se puede encontrar En el reino ascendente De Ciudad onírica En varios lugares Tanto durante Los desafíos ascendentes Como en la mazmorra Del trono despedazado Una vez te acercas Desaparece Y hace un breve monólogo Sobre la maldición De los poseídos Dentro de Ciudad onírica Y otra información Realmente importante Que la verdad Nos cuenta Sin darle mucho interés Ya que se podría decir Que su personaje Toland Es bastante antisocial Y bueno Toland Es muy Toland Vale Os habréis dado cuenta Si escucháis La forma en la que nos habla Ahora Después de los eventos De los renegados Volvimos a encontrarnos A Toland Durante la restauración De Bat Yuyu Y es que después Y es que después de que Galran El portador De la corona Del dolor Se volviese loco La consiguiente corrupción De la colmena Desgarró parte Del Leviathan Entre el espacio normal Y el reino ascendente El emperador Calus Localizó al Bat Yuyu Después de lo que ocurrió Con la esperanza De atraer a Toland Para que lo ayudase Así que fijaos Si es importante El personaje de Toland Que Calus De algún modo Lo conoce Y pensó que podía ser Una buena oportunidad Para que le ayudase ¿Vale? Y por eso Utilizó Bat Yuyu Para intentar atraer a Toland El caso es que Calus No sabía que Toland ya Había perdido su forma física Y había sido destruida Ahora eso es realmente interesante Porque significa que Calus y Toland Tuvieron algún tipo de relación ¿Vale? Estuvieron en contacto Antes de que Toland Perdiera su forma física Lo cual es Realmente Importante ¿Vale? No es algo en lo que Podamos profundizar mucho más Porque no tenemos más registros De Bueno, muchos más registros De las Relaciones de Toland Con Calus Más allá del Chronicon ¿Vale? Que es un libro Que son como predicciones Del futuro Y tampoco es que nos podamos Fiar mucho de ellos Pero bueno Ahí hablan también De la muerte de Toland Y Osiris Pero bueno Ese libro en particular No lo quiero tomar muy en cuenta Como os digo Porque son predicciones Y muchas ya se contradicen Así que ya veremos Cuántas de ellas son reales De cualquier modo Sí, es muy interesante Esa relación Y bueno Un mes después De que Calus Tratase de solucionar esto Pues El guardián Descubrió el lugar A bordo del Leviathan Donde Calus Había dejado el Bat Yuyu Cuya esencia Hamkara Se había salido de control Y de algún modo Afectaba las partes Distorsionadas de la nave Entonces una vez Dentro del Leviathan Ascendente Toland Viajó al Epicentro De la esencia desenfrenada Donde una tripulación De cabal Leales Se había enfrascado En un punto muerto Luchando contra poseídos Aparentemente Esos poseídos Habían sido originados De la boca del infierno Con el propósito De burlarse de los cabal Por alterar su recuerdo Y Esos poseídos De la boca del infierno Como os digo Se supone Que fueron originados De ahí Y bueno Poco después Es cuando tomaron lugar Los ocurridos De Shadowkeep En la luna Que en cierto modo De hecho Están muy relacionados Con Shabbat Así que No sé si eso De algún modo También formaba parte Del plan Pero quizás Sería salirnos del tema El caso es que Todos los poseídos Y leales En el reino Fueron finalmente Asesinados Y sus muertes Se usaron Para sellar La esencia de Ahamukara De nuevo En Bad Juju Restaurándola Y dejando al final Que el guardián La reclame Para sí mismo Después de aquellos Ocurridos De ayudar a Calus Con el Leviathan Y el problema De los poseídos Toland Advirtió siniestramente Al guardián De amenazas Superiores A las de los individuos Más fuertes De la colmena Y bueno Fue como os digo Poco después Que nos encontramos Con los ocurridos De Shadowkeep En la luna Así que Posiblemente Se refiriese A eso O quizás Algo más allá Ahora Vamos a hablar De la reunión De Toland Con Aerys Ahora Regresamos un poco Atrás en el tiempo Pero este es un tema Que hay que tratar aparte Y es que Cuando Aerys Morn Quedó atrapada En el reino ascendente Toland Se reunió con ella Y a pesar de sus sospechas Iniciales Después de sobrevivir A un encuentro Con la reina bruja Ambos Reflexionaron Sobre su experiencia Con su trágico descenso A la boca del infierno Toland Mencionó la idea De que algo más grande Estaba en juego Y el como Sabazún Estaba incitando A Aerys a investigar Y esa Fue la última vez Que le advirtió De los peligros En los que se estaba metiendo Antes de que se fuera Trasladada A la ciudad onírica Eso creo que fue Realmente interesante Como os digo Toland sabe Muchísimo más De lo que creemos Ahora Después de que Aerys Provocase accidentalmente La aparición De las pesadillas Toland Dirigió su atención A la luna Mientras Monitoreaba La actividad De la colmena Comenzó a compartir Información Con los guardianes Dispuestos a escuchar Y la verdad Era interesante Como os digo Todo lo que dice Es realmente importante Aunque lo diga así Sin darle mucha importancia Entonces Cuando Aerys Envió al guardián En una misión Para aprovechar El canto De la muerte De la colmena Toland Decidió ayudarnos Por curiosidad Como os digo No es que sea precisamente Un amigo O buena persona Pero es muy curioso Y bueno Nos guió A los diferentes Componentes necesarios Para acceder A la canción Y nos observó Mientras matábamos Al nuevo coro De cantoras de la muerte Que estaban reunidas Debajo de la luna Y también nos observó Mientras las asesinábamos Para usar sus restos Y bueno No es la primera vez Que convertimos enemigos En armas Pero si básicamente Usamos los restos De esas magas Para convertirlos En el lanzacohetes Exótico Porta muerte Como digo Con la ayuda de Toland Y esa creo que fue Una de las últimas Colaboraciones Que tuvimos con él Lo que podemos describir Como colaboración Como os digo Fue por su curiosidad De cualquier modo Más allá de eso San-14 y Osiris Discutieron el paradero De Toland Después de su ayuda En la luna Aparentemente Lo hicieron Investigando en la colmena En Ciudad Unirica Antes de que llegase La flota negra Al sistema solar Y antes de que Shiborath Desetara Los criptolitos Y la furia Es decir Que ese Osiris Del que estamos hablando Ahora mismo Se trata de los Osiris Antes de que Supuestamente fuera Poseído Ya sabéis Cómo va la cosa Entonces Si no sabemos Si llegaron A entrar en contacto Pero Algo muy importante A destacar Y que probablemente Escuchasteis Durante los audios De Toland En la misión De la subclase Es que Toland estaba tratando De contactar con Osiris Osiris es otro personaje Como os digo Realmente inteligente Junto con Toland Y ¿Sabes? Ahora mismo No sabemos dónde está El verdadero Osiris Si Hipotéticamente Pensamos que El Osiris de la torre Es Saba Fue un disfrazado de él Así que Quién sabe si Estarán en el mismo plano O si de algún modo Pueden No sé No sé qué llegará a ocurrir Pero como os digo Son muy importantes Y Toland en particular Pues eso No sabemos por ahora Qué será de él Exactamente No sabemos si volverá pronto O De hecho no sabemos Si es nuestro amigo O si solamente Lo hace todo Por su propio interés No sabemos si algún día Logrará salir de ese plano En el que se encuentra Y la verdad Que nunca hemos sabido Casi nada sobre él ¿Vale? Sobre la trama de Toland Sabemos que su mayor obsesión Ha sido estudiar a la colmena Y en particular La oscuridad Y con la gran influencia De la oscuridad En el sistema solar Durante los últimos años Y con la expansión De la reina bruja A la vuelta de la esquina Tengo la sensación De que será más pronto Que tarde Cuando obtengamos Algunas de esas respuestas Respecto a Toland Y cuando posiblemente Lo veamos de nuevo Ya sea en esa forma de luz O quizás incluso En su propio cuerpo Pero por ahora No os olvidéis de él ¿Vale? Porque junto con Osiris Es uno de los personajes Es uno de los personajes Más estudiosos e inteligentes Del universo de Destiny En cierto modo Claro porque No lo saben todo Pero bueno Este en particular Sabe mucho Y bueno Como os digo Hay muchos personajes Del lore Que recientemente Hemos empezado a ver Físicamente Es decir Hemos estado años Escuchando sobre Mithrax Sobre Kaidel Y sobre otros personajes Que hemos empezado a ver Ahora en el juego Así que quizás Pronto Con la reina bruja Quizás Que como os digo Es como Una expansión Que se podría relacionar Bastante a Toland Y lo que le interesa Pues quizás Lo volvamos a ver Ya veremos Os recuerdo Que este es un vídeo Exclusivo Para miembros del canal Si lo estáis viendo Es porque ha pasado el mes Pero hay otro vídeo Exclusivo Así que si te interesa Apoyar al canal De esta forma Checar el vídeo exclusivo Pues tienes un link Abajo en la descripción O puedes darle al botón Unirte ¿Vale? Para unirte al canal Por ahora Ahí termina su historia ¿Vale? Continuará cuando sepamos Más de él Pero por ahora Decidme Que pensáis Sobre todo ello Como os he dicho También Hay varios detalles ¿Vale? Varias de las cosas Que nos ha dicho Tomán Que son realmente interesantes Y podríamos profundizar En esos detalles Pero el vídeo Es bastante largo De cualquier modo Me gustaría que me dejarais En los comentarios Lo más interesante Que sepáis Sobre la frase Que más Os ha llamado la atención Sobre todo O lo que os ha parecido El vídeo Decidme lo que queráis Ahí en los comentarios ¿Vale? Que tengáis un muy buen día Que os vaya bien la vida Suscribíos si no lo estáis Decidle a vuestra madre Que la queréis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!